Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un nuevo video los jueves y los domingos y yo estoy súper, súper emocionada porque ya hacía un domingo, ya hacía un jueves que no subía video porque les tengo un chisme bomba, pero todavía no se los voy a contar. Recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Como pudiste ver en el título, hoy vamos a hablar de cómo ganar dinero por internet enseñando lo que tú sabes y hace ya algunos meses yo subí un video de cómo ganar dinero dando clases de español pero pues muchas personas me dijeron que no eran tan hábiles con los idiomas o que de pronto no tenían conocimientos en inglés para comunicarse con sus estudiantes así que me puse a investigar otras plataformas donde pudieras ganar dinero siendo profesor pero no necesariamente de tu idioma nativo sino por ejemplo de matemáticas, de educación física, de baile, de arte, de física cualquiera que sea tu habilidad pues puedas enseñarlo. La primera aplicación de la que les quiero hablar se llama Tutelus y en Tutelus lo que tú haces es que grabas pequeños cursos ya sea con tu cámara o con tu celular y pues por ejemplo si tú quieres dar una clase completa sobre matemática básica lo que puedes hacer es grabar pequeños módulos en cada video y así montarlos a la plataforma y que tus estudiantes puedan aprender. Ahí puedes subir el curso de lo que quieras o sea absolutamente libre esta plataforma para subir el curso que tú prefieras o en la habilidad que te sientas más fuerte y la plataforma te va a ayudar a promocionar tu curso tú siempre vas a recibir el 70% de las ganancias y la plataforma se va a quedar con el 30%. La segunda se llama Superprof y Superprof es muy popular en España y lo que hace esta plataforma es conectar estudiantes interesados en alguna área específica con profesores resulta que ellos te pueden conectar para clases presenciales que realmente está mucho más popularizado en España pero también puedes ofrecer tus servicios como profesor online lo que tú haces es crear tu perfil, subir tu hoja de vida o currículum y pues ya ellos van a empezar a promocionar tu perfil y tus habilidades y obviamente las clases que puedes dar dentro de una amplia red de estudiantes interesados en aprender nuevas cosas o reforzar sus conocimientos. No encontré qué porcentaje te cobra la aplicación lo que ahí decían todo el tiempo es que era una aplicación gratuita que solo buscaba ayudar a conectar así que si ustedes ya han tenido una experiencia con Superprof déjame en los comentarios si a los profesores les cobran alguna comisión. En esta plataforma tampoco tienes que delimitarte en un tema en específico puedes dar clases de música, de arte, de idiomas, de deportes absolutamente lo que quieras porque hay estudiantes alrededor del mundo interesados en diferentes temáticas. La siguiente plataforma de la que les quiero hablar se llama Smart Academy y les voy a leer un poquito la descripción que ellos hacen de sí mismos porque me resulta un poco similar a lo de Superprof pero entonces vamos a diferenciarlo juntos. Entonces dice Smart Academy es otra plataforma de clases particulares online pero pues como que la diferencia principal que ellos tienen con Superprof es que en Superprof ellos ponen anuncios de los profesores particulares cada profesor pone su hoja de vida y ellos empiezan a compartir anuncios de estos profesores pero la diferencia es que en Smart Academy tú tienes que mandar una solicitud y cumplir una serie de requisitos para que ellos te aprueben y te incluyan en la plataforma. Si te aceptan, te explican cómo es el método de enseñanza que tienen dentro de la plataforma y te comparten algunos contenidos de utilidad para que obviamente después los compartas con tus alumnos y también dice acá que esta web ofrece clases particulares online a través de lo que conocemos como videoconferencias para personas desde primaria, desde los niveles más básicos hasta los niveles más altos, los niveles universitarios ya sea que estudies una ingeniería o lo que sea y además te ayudan con la preparación del inglés. Y la última plataforma se llama Tus Clases Particulares resulta que este es como un portal o como un directorio de profesores online donde tú puedes ofertar tus servicios, tu sistema de clases y vas acumulando puntos según los reviews o las reseñas que dejen los estudiantes de las clases que han tenido contigo. En esta plataforma el registro es completamente gratis y lo que tú haces es que pues obviamente te registras pones toda tu información, defines un método de enseñanza defines unos precios, unos horarios y pues lo que hace la plataforma básicamente es conectar tú que ofreces el servicio con el estudiante que requiere de tus enseñanzas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho yo por ejemplo tengo como proyecto personal para este año empezar a crear mi propio curso para que las personas puedan comprarlo y aprender de mis experiencias en todo este tema del marketing digital este curso todavía no estoy segura en qué plataforma lo voy a montar pero sí les puedo decir que hay muchísimas y muy buenas donde no solo te permiten o te dan la posibilidad de tener el espacio en la plataforma para subir tu curso sino que además te capacitan sobre la pedagogía el método, cómo deberías subir tus videos cómo debe ser la iluminación, el audio y todas esas cosas que son bastante importantes pero bueno, recuerden que en internet hay miles de formas de ganar dinero o de complementar nuestro trabajo con otras cosas que nos gusten a mí por ejemplo me apasiona muchísimo dar clases ya ustedes saben que yo doy clases de español a través de una plataforma que se llama italki aquí en la cajita de información les voy a dejar ese video a dar clases por italki y a mi video de cómo dar clases por Verblink que es otra plataforma espero que les haya gustado muchísimo este video recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M y también te espero en el canal de vlogs que tengo con mi esposo donde nos encuentras como Tati Uribe y Christian Vlogs y tú y yo nos vemos este domingo ¡Chao! ¡Muah!